La Comisión Sexta aprobó en tercer debate proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las Entidades Estatales. Según el ponente de esta iniciativa, senador Horacio José Serpa, esta surge como una problemática que es sensible y que está presente en todos los niveles de la contratación pública, donde se demuestra que existen problemas de ejecución, mala planeación, negligencia y, por supuesto, en algunos casos, corrupción. Lo que se busca con este proyecto es que se haga un Registro Nacional de las Obras Inconclusas en Colombia, de los famosos elefantes blancos. Se sabe que hay más de 8.8 billones de pesos, más de 500 obras en este estado en abandono. Y lo que se quiere de fondo es hacer un Registro Nacional para que se tome una decisión acerca de si se van a terminar estas obras o se van a demoler. Con este registro, los entes territoriales tendrán que registrarlos en los planes de desarrollo y se tomará una decisión con respecto a esas obras. Lo que queremos es que se haga ese Registro Nacional, que los nuevos mandatarios tengan dentro del Plan de Desarrollo ese registro y si en su municipio hay obras inconclusas, tengan en cuenta esa información para incluirlas en el Plan de Desarrollo y terminarlas o finalmente demolerlas, pero que no existan elefantes blancos en todas las regiones de Colombia. Ahora el proyecto deberá superar un debate más en el Senado para convertirse en ley de la República.